Bueno, ¿qué día soy? ¿Qué día soy? ¿Tienen el número de día? ¿Qué día soy? Miércoles 19. ¿19 de? De enero. ¿De qué año? Del 2022. ¿Te fijaste bien, seguro? Yo estoy segurísimo. ¿En serio? Pero si vos me decís que de repente viajamos en el tiempo, avísame con tiempo. Eva, te puedo preguntar a vos, ¿qué día soy? ¿Qué día soy? Miércoles 19 de enero del 2022. Del 2022. Ah, ¿están seguros? ¿Se fijaron bien? Porque me parece que tengo una duda. ¿Qué día soy? Yo hice mi trabajo como periodista, Toñete. ¿Te fijaste en el celular? No te voy a tirar a vos ese problema que sos animador. No, yo soy animador. Los animadores no tenemos que decir la verdad. Por eso, consulté tres fuentes. Y las tres fuentes me dicen que es 19 de enero del 2022. ¿Ah, sí? Y yo confío. ¿No me llama la atención? ¿No sabés que para mí es el 10 de diciembre del 2019? No, sos bravo. Me parece en serio. 10 de diciembre del 2019. Me parece en serio. Han pasado muchas cosas. Ayer, ¿empezó el gobierno ayer? Bueno. ¿Qué linda pregunta que traes a esta transición ordenada? ¿Arrancó el gobierno ayer? Lo digo sin ironía, ¿eh? Ayer fue un día que... De un gobierno que se parece mucho al gobierno que yo como ciudadano... ¿Que votaste? Vote. Sí. Está muy bien. Está muy bien. ¿En serio? Sí, no, está bien. Hay dos o tres elementos que me gustaría conversar con ustedes. Entonces, por eso digo, y sin ironía, ¿qué día es hoy? Claro. ¿Qué día fue ayer? Claro. No sé, ¿no habrá sido 10 de diciembre del 2019 y asumió Alberto Fernández como presidente? Y empezó a aplicar su programa de gobierno en el día de ayer. Ayer pasaron dos o tres cosas muy llamativas, muy significativas. Que, además, maridan bien o forman parte de una pieza de rompecabezas de elementos, de hechos que ocurrieron días anteriores. Sí. Y ya les voy a armar el rompecabezas. Sí. Pero es una pregunta que le traslado a ustedes, a les oyentes, a les integrantes de la comunidad de Siempre Soy, de la familia disfuncional de Siempre Soy. Guarda, Dani, que vos decís cosas al aire y después a mí me escriben de los ministerios para preguntarme a qué hora dijiste tal o cual cosa. Para eso está Radio K. Pero me preguntan esas cosas. No, no, pero esta es una favor, ¿eh? No, igual traigo. Así que en minutos le armo el rompecabezas de lo que considero que fue un día bastante virtuoso para un gobierno que, para decirlo de un modo elegante, le cuesta imponer temas en la agenda. Tiene dificultades para encarar los conflictos. Conflictos que existen, ¿no? Me imagino, en un país como la Argentina, en plena pandemia y demás. Ahora sí los voy a describir. Pero antes, ¿qué día es hoy, Rulo? Hoy es miércoles, ¿no? ¿Pero qué? ¿De qué día? ¿Qué mes? 19 de enero de 2022, debe ser. ¿Estás seguro? ¿No te fijaste bien? No, no. A mí me parece que el 10 de diciembre del 2019 asumió Alberto Fernández. Sí. Porque la verdad que le pone el límite al monopolio de una empresa de origen norteamericano, una capacidad de lobby de la Embajada de la Calle Colombia, que es bochitz y contar, te dirían los brasileros, ¿no? Porque hay que meterse con Disney, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que meterse con Disney. Te metes con la empresa de entretenimiento número uno de El Planeta Tierra. Te metes con superhéroes, con princesas, con príncipes, con reyes, con todo, ¿no? Es un quilombo. Con la madrina, es un quilombo. Y ahora con la NBA, la NBA, te tiran con de todo. Te metes con los jugadores de dos metros de la NBA, no es un quilombo. Te tiran con de todo ahí. Tal cual, tío. Bueno, y después la visita de Milagro Sala. Sí. Claro, ¿no? Dos años y dos meses tardaron en ir a visitar a Milagro Sala. Con los mismos argumentos que el día de diciembre del 2019 existían. Miren, querido, a ver, yo voy a pensar dos cosas, porque yo vengo reflexionando con esto. En buena hora que vaya Aguado de Pedro y él y Gómez Alcorta. Me parece una gran medida. De hecho, a mí me puso, en particular, me puso muy contento que el gobierno y funcionarios del gobierno dejen de negar la existencia de presos políticos, como había hecho Santiago Cafiero. Lo tenemos ahí a Santiago Cafiero. Santiago Cafiero en los primeros meses del gobierno. Creo que no existía la pandemia, ¿no? Los primeros meses del gobierno, cuando el gobierno tiene los famosos 100 días. Sí. Casi como para aplicar, que la sociedad le da, la oposición le da, los medios le da, la comunidad internacional le da, como para poder aplicar su programa de gobierno. Bueno, en una muy buena entrevista que hizo mi amigo personal, Diego Iglesias, Santiago Cafiero respondía a esto. Para nosotros no hay presos políticos en Argentina. Lo que sí hay son detenciones arbitrarias. Y sí entendemos que todas esas cuestiones, en el marco de los procedimientos que ya existen y que ya están con recursos presentados, la justicia deberá determinarlos. Bien. Entonces, negaba la existencia de presos políticos en la Argentina. En buena hora que Santiago Cafiero haya cambiado de opinión, porque acaba de firmar una solicitada el domingo pasado, donde reconoce la existencia de presos políticos en la Argentina. Está muy bien. Habría que preguntarle a Santiago Cafiero, si tenemos la oportunidad, qué es lo que lo hizo cambiar de opinión, ¿no? De que cuando era jefe de gabinete decía que no había. Acá está el audio. De hecho, eso generó una polémica enorme y demás. La negación de un problema. Bueno. 9 y 48 minutos. ¿Qué tenemos para desarrollar? No, te decía que recordaba recién que Alberto Fernández también usaba esta fórmula de detenciones arbitrarias en vez de presos políticos. Inclusive, en una charla con nosotros acá, creo que me parece que fue antes de ser presidente, la sostuvo y bueno, me acuerdo que se lo cuestionaste o se lo cuestionamos, y él insistía con una explicación... Más técnica quizás. Sí, más técnica, que obviamente no terminaba de cerrar, no terminaba de ser muy convincente, pero ahora que lo escuché a Cafiero con este tema de las detenciones arbitrarias, también se fue un jueguito leguleyo, digamos, para... Claro, una forma de no asumir el problema, ¿no? Claro, probablemente. Ahora, Dani, Dani, quiero dejar una pregunta acá para vos también, para el Rulo, para Eva y para que lo podamos pensar con los oyentes. A ver, esta contundencia o esta sensación que vos estás planteando de una suerte de relanzamiento en el día de ayer del gobierno de Alberto Fernández... Es una mirada mía, lo pude hablar con algunos y me terminan de verificar. Pero mi pregunta es esta, pero lo que yo quiero preguntar con esto es, ¿qué pasó? ¿Alguien o algo cambió las reglas del juego? ¿O de repente nos dimos cuenta que con la forma que veníamos ya no se iba a poder avanzar de ninguna manera con nada? El fondo, el fondo te picó el boleto. Ahí va. Toda esta narrativa construida por dos años por el presidente Alberto Fernández y Martín Guzmán, papel picado. El fondo bueno, que no sé qué, que el fondo te dijo el déficit de este año tiene que ser un punto del PBI. O sea, dos puntos por debajo de lo que fue el año pasado. Donde vos preveías 4.5 de déficit del PBI en el presupuesto 2021, después corregiste a 4.2 y va a terminar siendo 3 puntos. Es lo que la discusión, que no quiero entrar con Rulo ni con nadie, pero algunos dicen hay ajuste, otros dicen no hay ajuste. Una de las frases de ayer de Guzmán, igual... El fondo monetario nos picó el boleto, muchachos. O sea, se levantaron de la mesa ellos. Por eso estamos... Lo que yo escucho, lo que a mí me cuentan, es que hay un nivel de desorientación muy grande porque la estrategia desplegada por Guzmán y Fernández con respecto al fondo fracasó. Fracasó rotundamente. Nosotros, humildemente, que no sabemos nada de esto, nos dimos cuenta que no existía el fondo bueno. De hecho, con Amado Boudou, con Artemio López, estuvimos sosteniendo claramente que esa era una narrativa inexistente, que no había ningún antecedente ni histórico ni fáctico de pensar que el fondo iba a ser bueno. Bueno, el fondo, estamos llegando al tramo final de la negociación, está pidiendo un superávit. Mejor dicho, reducir el déficit. O sea, ajustar. Ya ahora es público, digamos. Porque otras cosas que nosotros criticábamos es el nivel de opacidad que hay en la negociación con el fondo. Bueno, ahora ya esa opacidad ya no se puede ocultar. Porque estamos llegando al tramo final del juego. Y las cartas se tienen que empezar a ver. Y lo que se ve claramente es que el fondo pide déficit cero de acá al 2024. No, aparte se le dijo a todos los gobernadores, hace 10, 12 días en el Museo Bicentenario, acá nos piden ajuste y ese ajuste no lo vamos a dar. Primera parada de manos ni viene a arrancar la 2022. Segunda parada de manos, la de Guzmán de ayer. Si desestabiliza a la Argentina, el FMI va a perder legitimidad. Hay que ver si lo que nosotros entendemos por legitimidad a los que conducen el fondo monetario les interesa. Porque ellos para mí no juegan el partido de la moralina ni de la legitimidad. Y después Guzmán dejó una frase que para mí tiene que ser remera esta semana seguro, que cuando argumentó dijo estamos con diferencias técnicas entre los técnicos del fondo y los técnicos argentinos. Tenemos diferencias de tecnicismos. Y después tiró una que es hermosa que en el plano íntimo alguno seguro de acá alguna vez lo ha usado, que es hay una diferencia de velocidades. Nuestros técnicos con los dedos estamos en diferencias de velocidades. No estamos encontrándonos en los tiempos. A la diferencia de velocidades le pongo números que el déficit de este año sea de un punto. Y llegar al déficit cero en el año 24. Estamos en el 22 en dos años. El déficit del año pasado fue de tres puntos. El previsto era de 4.5 después 4.2. De ahí lo que Cristina sostuvo de que hay ajuste en la carta después de las PASO. Exacto. Esto es lo que está... En mi opinión el cambio tiene que ver con eso. Sí. En mi opinión. No tengo demasiado elemento. Hay que ver si hay una hoja de ruta. Pero lo que está claro es que la estrategia inicial claramente... Bueno, no dio sus frutos. Sí. Para decirlo de un modo elegante. No dio sus frutos. Y vos mirá cómo alinea igual, Dani, ¿eh? Mirá cómo alinea esto que radicaliza. Porque quizá estemos con las diferencias de velocidades, con el fondo, muy marcadas. Pero quizás esto empiece a alinear las velocidades entre los diferentes matices del frente de todos. Porque no es casualidad. Y yo creo que no es casualidad, ¿no? Y esto ya es una lectura personal, que después de estas declaraciones de Martín Guzmán salga esa carta corta, pero muy contundente, de la vicepresidenta de la Nación a la tarde, ¿no? Ahí rondando las seis y media de la tarde. Eva, sobre la carta, ¿qué podemos afirmar? Una carta corta, por lo pronto, y donde habla de lo que considera parte del oficialismo, especialmente Cristina. El kinerismo habla de las pandemias, ¿no? La pandemia de Macri y la pandemia de la COVID. Claro, hace una comparación, va dando datos, números, y hace una diferencia entre cuánto le salió al país la pandemia macrista y cuánto le salió la pandemia del COVID, en términos de, ¿no? Y un detalle que da Cristina en la carta, Eva, es que toda la deuda que se pagó durante el gobierno de Alberto Fernández, la deuda que se pagó de la deuda contraída del gobierno de Macri, ¿no? Ahí cuando hace el cálculo de que en dólares es el 1.1% del PBI, ¿no? Claro, que serían 5.160 millones de dólares. Bien. Y en comparación con lo que se gastó en la pandemia, que es el 0.9% del PBI. Bien. Exactamente, con el gasto pandemia, donde está ahí, por caso, las vacunas, para dar un ejemplo de algo que sabemos que es extra. Vacuna, repro, tal cual, exactamente. Bueno, y toda la asistencia al sector de salud y también a la asistencia al sector de turismo. Bien. Con números precisos, ¿no? Con números precisos. Ahí también parece un giro, ¿no? Por eso insisto sobre piezas de un rompecabezas. El presidente va a China a la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno. Con todo respeto, no quiero ser ofensivo con nadie, es un Juego Olímpico donde la Argentina tiene poco para intervenir. Debe haber algún esquiador bueno, no sé, demás, pero la Argentina no es que... No son los Juegos Olímpicos de verano donde, no sé, se justifica la presencia del presidente. Todo indicaría que tiene que ver con un gesto político de avanzar, además, sobre las obras de financiamiento de la República China en la Argentina, ¿no? No, pareciera ser que algo que, además, por lo que yo sabía, por lo que uno se entera, estaba un poquitito en el freezer, digamos. Había una tensión interna del ala pro-norteamericana del gobierno que es mucho más incidente. Por eso yo, para mí hay un cambio acá, no coincido con el diputado Valdez, acá hay un cambio. O sea, los que de alguna manera le hacen el alegato de oído al presidente son más pro-norteamericanos. Bueno, Vélez y Arguello, para ponerle nombre propio. Gustavo Vélez, que es el asesor, un asesor importante del gobierno, y Jorge Arguello, que es un hombre muy, digamos, pro-norteamericano. De hecho, por eso lo eligieron como embajador argentino en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pareciera ser que hay un cambio en función, para mí es en función del no acuerdo con el fondo, o de la no viabilidad del acuerdo con el fondo. Después, si se termina haciendo o no se termina haciendo, bueno, eso lo sabremos dentro de algunas semanas. Rulo, ¿vos estás viendo algún, estás observando algún cambio en ese sentido, digamos, la decisión de Disney y Fox? Sí, algunos cambios sí, no, por ahí no, no, en el mismo sentido que lo están planteando ustedes. A ver, decime qué estás viendo. Sí, yo creo que hubo una mala lectura de la relación con el fondo, que fundamentalmente tuvo que ver con el apoyo que dio el fondo a la negociación argentina con los acreedores privados. Eso sí fue inédito, es decir, que el fondo se parara en una negociación de este tipo, del lado del país deudor y no del lado de los acreedores privados, tuvo una novedad, tuvo una novedad con respecto a la historia del fondo monetario. Ahora, la mala lectura fue que eso iba a ir acompañado de un gesto, de otro gesto, cuando llegara la hora de negociar cara a cara con el fondo el acuerdo que había. Se leyó mal eso, se leyó mal que el cambio de autoridades en el fondo implicaba un cambio de política, es decir, el tema de que la corrieran a Lagarde y no justamente castigada, porque fue ascendida a presidenta del Banco Central Europeo, y el reemplazo por Cristalina Giorgieva, a quien malamente también se le adjudicó una capacidad propia de acción que obviamente no iba a tener, porque iba a estar condicionada, y como se ve ahora, más que condicionada por Estados Unidos. Y sí, obviamente llegó el momento de la negociación y Argentina se encuentra con una dureza que quizás no imaginaba o pensó que las negociaciones se iban a dar en otro sentido. Sí, este, digamos, esta es la diferencia permanente que mantenemos, yo creo que Guzmán no varió el discurso y estas cosas que está diciendo ahora, las dijo antes y no se tomó como una referencia, como un eje de la negociación, pero iban hacia una negociación donde esto es lo que se decía, pero se esperaba otra respuesta, lo que cambió es la respuesta del otro lado. Esto le complicó, obviamente, a Argentina, todos estos gestos que se venían haciendo pro-Estados Unidos, inclusive hasta en la OEA, hoy se está viendo que no le rendieron efectivamente ningún fruto, y probablemente todos estos movimientos que se están dando, entre otros asumir la presidencia del CELAC, tienen que ver con ese cambio, con ese viraje que se está haciendo para poder por lo menos mostrar otro rostro en cuanto a política internacional y particularmente hacia Estados Unidos. Bien, hablando sobre el tema de fusión Disney-Fox, para mí una noticia muy importante, querido Eduardo. Sí, es una noticia realmente muy fuerte. Por la decisión que afecta, por el interés que afecta. Estamos hablando de la empresa de entretenimiento más importante del mundo de capitales norteamericanos, o sea, con una enorme capacidad de lobby, y de un lobby de que este gobierno es bastante afecto, ¿no? Ya me imagino los medios de comunicación que tienen capacidad de incidencia en la opinión pública de instalar temas, diciendo que se están afectando las inversiones extranjeras, se están ahuyentando las inversiones de esta manera, y demás. Lo que pasa es que por eso a mí me pareció importante, Dani, remarcar estas cuestiones, de que Disney ha afrontado situaciones similares en mercados muy fuertes, como México y Brasil, donde tuvo que comprometerse a lo que le está pidiendo hoy la CDC, desprenderse de marcas y de señales para no ejercer un monopolio. Siete de nueve señales deportivas de la Argentina están en poder de Disney. Vamos a decir, bueno, dedicamos bastante tiempo para nosotros, un tema importante, ¿eh? Le resumo, Dani, mira, algunos de los eventos deportivos que caen bajo el gran paraguas de Disney y Fox, la Libertadores, la Champions League, la Liga de Fútbol de Estados Unidos, que ha crecido mucho en interés en la Argentina, porque hay muchos argentinos jugando allá, la Liga de Béisbol, la Fórmula 1, estas peleas a las que refería Titi, de gente matándose dentro de una jaula, el Ultimate Fighting Championship, y el World Wrestling Entertainment, la Premier Boxing Champions, la Liga ACB de Básquet, los Sevens de Rugby, el ATP World Tour de dos cincuenta, y el ATP de Córdoba, ahí es una enorme cantidad de eventos que quedaron ahí en este gran paraguas que tiene siete de las nueve señales deportivas. Las otras son Deporte B, la señal de deporte es dependiente del Estado, y Teice, que es la otra que quedó por fuera del acuerdo Disney y Fox. Bien.